Hola que tal, teacher Hugo de este lado, otra vez les traigo una lección rápida, cortita de dos elementos en el idioma inglés, used to, envy used to, los vamos a poder traducir de forma independiente cada uno, el primer elemento used to, este de acá, significa solía y vas a utilizarlo con las mismas reglas gramaticales del pasado simple, ejemplo, used to, en forma afirmativa, I used to play soccer, solía jugar soccer o balón piejo, tiene las mismas reglas gramaticales y podemos, te puede ayudar verlo así, o sea tiene aquí su terminación ed, eso quiere decir que está en una forma en pasado, pero no es de usé, es solía y en forma negativa solamente utilizo la regla gramatical del pasado simple y agrego el didn't y I didn't used to, no solía jugar soccer, es una acción que realizabas en un tiempo en el pasado y ahora no la realizas, solía, y en el otro ejemplo, bueno ya viendo el otro elemento, be used to, tiene dos significados, ahorita vamos a utilizar el significado más literal que sería es usado para, totalmente literal la traducción, tiene otro significado que nos vamos a ver en este video, aquí tenemos el ejemplo, be used to, a phone is used to make calls, un teléfono es usado para hacer llamadas, esta traducción literal de be used to, es usado para, normalmente cuando tengas examen o tengas tarea, lo puedes identificar que tienes que usar ese porque hablan sobre objetos, cosas, pues un teléfono es para hacer esto, una televisión es para ver aquello, entonces por ahí te puedes ir guiando, el used to con el significado solía, que en este caso es este, normalmente se utiliza en exámenos, en ejercicios, tareas para expresar acciones que tú solías hacer cuando eras niño y ahora ya no las haces y viceversa, entonces eso te puede ayudar a identificar si llegas a tener tareas sobre este tema o algún examen, te puede servir esta explicación, te voy a dejar unos ejercicios aquí para que se, este ahí donde los dejé ahorita aparecen, ahí están puedes completar estas soluciones con los ejemplos que te acabo de dar ya sea used to o be used to, recuerda que el verbo to be se puede conjugar o sea, puedes utilizarlo en este caso como am, is y are en dado caso vale, pausa el video y resuelve estos ejercicios ya está entonces aquí podemos checar cuál sería la opción correcta por ejemplo, aquí people buy DVDs, now they watch Netflix pues solían hacerlo entonces quedaría people used to buy DVDs used to, solían y ahora ven Netflix en el siguiente ejemplo, número 2 a phone sent text un teléfono enviar textos pues como un teléfono es algo singular voy a utilizar el is a phone is used es usado para enviar textos y en el último tenemos aquí John play guitar no puede ser que el John sea utilizado para tocar guitarra sonaría extraño entonces es John used to play guitar y ya está esas serían nuestras tres respuestas para este para este temita si tienes duda puedes dejarlo ahí en los comentarios o mandarme un mensajito si eres alumno mío y nos vemos hasta el próximo video saludos mmm las grab cam vamos a ver � Wak Let's pull us